Y empezamos con la primera noticia de Unoticias. En esta ocasión nos acompaña Aldrin Gómez, constitucionalista, para hablar sobre lo ocurrido el día de ayer, la pugna de poderes entre el legislativo con el ejecutivo. Muy buen día, abogado. Le saluda Valeria Gómez. ¿Cómo le va, Valeria? Un placer estar con usted y con toda la distinguida audiencia de Unoticias. Un gusto tenerlo aquí, abogado. Bueno, empecemos un poco de lo general para luego ir analizando poco a poco sobre todas las declaraciones del viceministro Esteban Torres. ¿Cuál es su lectura de todo lo que ocurrió ayer respecto a esta pugna? A ver, yo creo que como a todos los ciudadanos nos llamó la atención las declaratorias, las declaraciones, perdón, del viceministro en el sentido de que habría una intención de la Asamblea Nacional de iniciar un juicio político en contra del primer mandatario. No nos ha dicho de dónde salen esas elucubraciones. Entiendo yo que el viceministro tendrá alguna información para indicar esto, pero a ver, no se puede decir que el hecho de que la Asamblea Nacional, al menos en las últimas votaciones para aprobar leyes remitidas por el Ejecutivo, es evidente la animadversión que tiene la Asamblea ya con el presidente de la República, sobre todo a partir de esta enemistad manifiesta que se ha dado entre el bloque de la Revolución Ciudadana y el presidente de la República. No puede decirse que esas votaciones implican ya una intención de la Asamblea de iniciar un juicio político. Ahora, de ser cierta de esas aseveraciones, mire, más allá de cualquier apreciación subjetiva que uno pudiese tener, uno empieza a preguntarse cuál sería la causal por la cual se pretende iniciar el juicio político al presidente de la República y de momento pues yo no observo ninguna. Luego pues se olvida que el trámite del juicio político es un trámite bastante complejo, no es un tema tan simple, empezando porque se necesita un dictamen favorable por parte de la Corte Constitucional. Y ese dictamen, mire, yo no sé cómo esté la Corte Constitucional, yo no sé si la Corte esté tan animada de volver a lanzarse un dictamen favorable de un juicio político en contra de un primer mandatario. Y deben tomar en cuenta también los plazos que se demoran estos procesos en llevarse ante la Corte Constitucional. Entonces yo creo que una medida de esas sería una medida bastante desacertada y pues que no tendría mayor efecto, ¿no? Ahora, abogado, justamente el viceministro de gobierno, Esteban Torres, mencionaba que existían algunas pruebas de que se estaba conformando una mayoría antinoboa, lo mencionaba él, ¿no? Entre Construye, el Partido Social Cristiano y la Revolución Ciudadana. Entre eso mencionaba, bueno, la enmienda que aprobó la Asamblea al veto presidencial, la conformación de una comisión multipartidista para tratar las reformas que fueron aprobadas en la consulta popular, los proyectos que fueron aprobados en la consulta, entre otras cosas, ¿no? ¿Usted cree que realmente se esté formando, luego también de lo de la terna de vocales que aprobó justamente estas tres bancadas, ¿usted cree que realmente se esté formando esta mayoría y están alejando poco a poco al oficialismo? Mire, es que no podemos ser ciegos ante lo que sucede en la Asamblea Nacional, me parece que esa mayoría se conformó desde hace rato ya, como le digo, con los reveses que ha empezado a sufrir el presidente de la República, con la aprobación de las leyes, inclusive con la aprobación, pues, de estas enmiendas y de estas reformas que son producto de la consulta popular. Más aún tomando en cuenta que la Corte Constitucional dejó bastante claro el hecho de que, a pesar de que exista una anuencia de la ciudadanía, es decir, el voto favorable de la ciudadanía en las preguntas de la consulta popular, la Asamblea Nacional no está obligada a aprobar, ha dicho la Corte, esas enmiendas o esas reformas. Entonces, en ese sentido sí se debe tener muy presente lo que ha hecho la Corte Constitucional. Ahora, el hecho de que se formen mayorías o se formen minorías o se excluyan a ciertos partidos políticos de las votaciones o de la voluntad, dígase así, de una gran mayoría, eso no quiere decir que implique ya que la Asamblea tenga una intención, digámoslo, pues, de iniciar un juicio político al presidente de la República. Yo creo que hay que ser bastante responsable con las declaraciones. Ahora, le insisto, si eso llegase a ser cierto, sería muy lamentable, sería bastante lamentable que una situación de esa suceda a puertas de unas elecciones que vienen en el año 2025 y más aún cuando el país se encuentra ya, pues, en esa transición producto de la terminación anticipada de funciones del expresidente Lazo. Abogado, y en el marco de esto, Torres mencionaba que lo que se pretendía, esta presunta mayoría, era cambiar los miembros de las comisiones legislativas que actualmente ya están establecidas. Esto se puede hacer realmente porque recordemos que estas comisiones fueron conformadas recién a la posición de todos los asambleístas, antes de que se posicione el presidente como tal. ¿Esto se puede volver a hacer? ¿Se puede reestructurar estas comisiones? De poder se puede, pero claro, usted necesita ahí las, como le digo, las autoridades y las decisiones, las voluntades de las autoridades, ¿no? Como le digo, el hecho de que se cambie, mire, la Asamblea Nacional es un órgano político y esperemos que todos los cambios que se están dando o que se pretenden dar en la Asamblea Nacional sea en aras de solucionar todos los problemas que tiene ya el país y no pues como lamentablemente nos tienen acostumbrados la gran mayoría de asambleístas, no todos, simplemente a legislar con ese interés privado que tienen, ¿no? No con ese sentido nacional que llama la Constitución. Esperemos pues que, como le digo, esto no responda a prebendas o intereses políticos y personales más que nada, sino a que se necesita aprobar, como le digo, pues usted tiene ahí pendiente la consulta popular, tiene pendientes muchas leyes que le hacen falta al país, leyes en materia económica, leyes en materia laboral, leyes en materia tributaria y pues creo que de eso es lo que tiene que interesarse la Asamblea Nacional hoy en día. Abogado, ahora también quisiera topar el tema un poco del conflicto que hay entre la vicepresidenta Verónica Abad con el presidente Daniel Novoa, ¿no? Porque Esteban Torres mencionaba que todas estas pruebas y esta mayoría que presuntamente se está formando es con el fin de, como usted también mencionó, llevar a un juicio político al presidente, ¿no? Y brevemente mencionaba que por presunto incumplimiento de funciones, esto en el marco de que el gobierno, bueno, de que el correísmo más bien, ahora quiera de cierta forma obligar a que Novoa ceda el puesto a la presidencia una vez que Novoa sea candidato reelecto y deba pedir licencia. Pero esto realmente debe ocurrir, ¿no? ¿Qué dice la Constitución? Cuando Novoa pida licencia para estas reelecciones, ¿quién debe ir al cargo de la presidencia? A ver, mire, hay algunas situaciones hay que se deben tomar en cuenta. Primero, el orden de sucesión presidencial se encuentra claramente establecido en la Constitución a partir del artículo 145. En este caso, hemos escuchado por parte de varios funcionarios de gobierno indicar que la vicepresidenta se encuentra ausente de su cargo, ausente temporal o definitivamente en su cargo. Inclusive se dice, no me consta, que se ha tratado de obligar a la vicepresidente a abandonar su puesto en Israel para acudir, pues, a tratar de solucionar el problema en el que se encuentra inmiscuido, pues, su hijo. Debo hacer presente una cosa. La vicepresidente no se encuentra ausente temporal ni definitivamente. Eso hay que tenerlo bastante claro. Ella se encuentra ejerciendo una función que ha sido ordenada por el presidente de la República conforme también lo dice la Constitución. La Constitución es clara. La vicepresidente ejerce una función. ¿Cuál es? Sustituir al presidente o reemplazar al presidente de la República cuando se den las situaciones. Y cuando no se encuentre reemplazando al presidente de la República, se encontrará ejerciendo las funciones que éste le haya ordenado o le haya encomendado. En este caso, ha sido, pues, encomendada a ser la titular del cuerpo diplomático en Israel. Ahora, existe, entiendo yo, una consulta ante el Procurador General del Estado que ha sido elevada por el presidente de la República en el sentido de, sí, dada la situación excepcional en la que se encuentra el presidente de la República, es decir, cumpliendo o terminando un periodo que le pertenecía al expresidente Lazo, él se encontraría en una situación de reelección para las elecciones del año 2025. Esto a la luz de una vieja sentencia a la Corte Constitucional que determina que los periodos para completar, pues, mandatos de gente que ha salido inesperadamente, no se pueden entender o computar para una reelección. En ese sentido, entiendo yo que ha ido la consulta al Procurador General del Estado. Y mire, en ese caso, a mí me parece prudente esperar a ver qué dice el Procurador General del Estado. Si el Procurador dice que sí, en efecto, para este caso, el artículo 93 del Código de la Democracia, perdón, no le aplica el presidente de la República, es decir, no necesita licencia, pues, el Procurador General de la Nación lo ha dicho. Caso contrario, si él indica que sí necesita una licencia y que no le es aplicable el presidente de la Corte Constitucional, no hay hacia dónde mirar. Quien tendría que suceder en el cargo sería la vicepresidente de la República y no se podrían aceptar, pues, ningún tipo de asimilaciones o aseveraciones tendientes a evitar que esto suceda, más allá de que existe una evidente, pues, pelea, digamos así, o desaveniencias entre el presidente y la vicepresidenta de la República. Siempre va a estar por encima el orden constituido y eso sobrepasa cualquier animadversión que puedan tener los funcionarios públicos. Abogado, y ahora brevemente, antes de culminar por cuestión de tiempo esta entrevista, entonces, en el caso de que la Procuraduría diga que no, que en efectivo esto no aplica y Abad debe asumir el poder una vez que Novoa pida licencia, que Abad, perdón, asuma la presidencia y Novoa pida licencia, no hay ninguna salida que la presidencia pueda tomar, porque sí, el rumor es ese, ¿no? De que quieren, de cierta forma, sacar del gobierno a la vicepresidenta, es palpable, evidente realmente la mala relación que tienen el primer mandatario con el segundo mandatario. Entonces, ¿existe otra salida que el gobierno puede tomar de tal forma que Abad no sea la encargada del poder en este periodo de campaña? No hay otra salida, no hay ninguna salida. Si el Procurador General del Estado dice que necesita licencia, necesitará licencia, valga la redundancia, y quien tendrá que suceder en el cargo será la vicepresidente de la Nación. No puede ser un ministro, no puede ser el presidente de la Asamblea, pues no se configura ninguno de los requisitos que la Constitución determina para que eso suceda. Listo, muchísimas gracias, abogado, por tenerlo en estas entrevistas, esperamos tenerlo en una próxima ocasión. Gracias, siempre un placer. Y bueno, estuvimos con Aldrin Gómez, constitucionalista, para hablar lo que ocurrió el día de ayer entre el viceministro de Gobierno, Sebastián Torres, y Henry Cronfle, presidente de la Asamblea, que se evidencia cierta pugna de poderes entre estas dos instituciones.